Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión estamos presentes en nuestro estudio, Estudio Baquelé, Manuel Palacios y quien habla, Rocío Moreno, porque queremos reunirnos para cantar una canción muy especial por esta fecha tan bonita como es el Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Pues hoy le traemos a ritmo de vals, un vals muy romántico y melódico titulado Sincera Confesión, del compositor Erasmo Díaz. Un poquito así maestro, ¿cómo dice? Versión acústica. Versión acústica, solo los dos, a piano y voz. Amar, sin pedir nada a la vida, rezanando mil heridas, así yo te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz, en tus palabras, se ha formado mi querer. Perdón, perdón, perdón. No he llegado a comprenderte y en mi afán por adorarte me olvidé de la ilusión. Perdón se ha escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, si escondí en una caricia, una frase y una sonrisa a tu ansioso corazón Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy solo de ti y tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy solo de ti y tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Y hoy he venido a hacerte esta sincera confesión Feliz día del amor, feliz día de San Valentín Tal vez no he llegado a comprenderte y en mi afán por adorarte me olvidé en la ilusión Perdón, si escondí en una caricia, una frase y una sonrisa a tu ansioso corazón Perdón, perdón, si escondí en una caricia, una frase y una sonrisa a tu ansioso corazón Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy solo de ti y tú eres para mí, la vida, la luz y el amor Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy solo de ti y tú eres para mí, la vida, la luz y el amor La vida, la luz y el amor La vida La luz y el amor Feliz día de San Valentín